¡Qué tranza, banda! ¡Miren, ya estamos en Sudáfrica y la neta qué! ¡Ah, chale! ¡Me caí que sí te marchas, gacho! ¡Triste mono! ¿Qué pasó, mi querido Chuchu? Mira, tenemos, además de las mismas caras que conoces, Fernando Quirarte, Alberto García Azte, glorias de la selección mexicana. ¡Y el sheriff! ¡Qué tranza, sheriff! ¿Qué pasó, compayito? ¿Cómo estás? Sí, bien, la neta, la neta, requete bien. Ahora sí me siento bien, machín, entre puro figurín. Ya lo despertaste, girarte. Ah, sí, estaba rolando la mona. No, cuádate de Seú. Sí, cómo no, sí me atendió gacho ahí enfrente de todo el estudiantado. Toda la gente ya me agarró de bajada, machín. Luego, luego me dijo que sí era hijo del dueño de las chivas. No, muy mal, no, este es completamente él, Fernando. ¿Cómo va a ser hijo de Vergara, no, hombre? ¡Ah, canijo! O sea, acuérdate que es para niños. No, pero yo no estoy diciendo nada malo. No te sientas conmigo con este tipo de comentario, pero bueno, mira, la banda, la neta, ah, mira. ¿Por qué me pegas con el cojín en la jeta? ¿Qué te pasa? Chale, pues es que todo me llenó de... bueno, ya. Mira, un saludo a toda la banda que nos liga desde México hasta Uganda. ¡Qué trampa, barrio! Ahora sí que me están bien prendiditos como... Más mejor que allá las Olimpiadas en China. Neta, sí me asombré, gacho, pero mejor cuando muchacho que me empezó a salir mostacho. ¿Y qué transita por tus venas, figurín? Nada, todo tranquilo ya. Aquí, mira, cinco de la mañana con dos minutos y... Sí, se te notan las arrugas bien acá y acá y acá todo pomadoso. ¿Y cómo te atrapea la virula? ¿Vientos o maletas de cocodrilo? Vientos. Ah, o sea que ya le estás agarrando bien la onda porque luego ustedes son bien pupurufos, con cara de pitufos. Pues se hace que cómo les trata la vida, grandote. Muy bien, muy bien, te estaba yo contestando porque no me hace caso. Hazle así, Toño. Ah, eso sí es una jacada, ¿no? A mí dime por mi nombre, dime. ¡Oh, ya! Mira, o sea, primero me distraen, ustedes son bien gandallas. O sea, se les chorre al barrio gacho, Antonio, porque, mira, ¿quieres que te habla a ti y entonces el figurín me tupe? O sea, se hace ser de San Pedro de los Empinos. No, no, no. Orgullosamente de San Pedro de los Pinos. Mira, ¡ah, ahora! Chale, me cae que sí voy a chiflar, gacho, y los van a venir a abaratar a los dos, hijo. ¿Tú de dónde eres? ¿Yo? Ah. Pues, la neta, no te digo porque, pues, es secreto, pero allá de por donde los panchos navajeaban bolsas. Sí. Ah, entonces eras allá de donde antes estaba, antes que estuviera el Ibero ahí. Exactamente, de allá de por los tiraderos de Santa Fe, yo era unos edificios bien chidos. Ah, ahí vive Peláez ahora, te quito tu territorio. ¿Te cae Peláez? ¿En serio, sí, chucho? ¿Ya no corren ratas? No, ya no, ya está muy bonito por ahí. Sí, porque qué bueno que te fuiste, hizo más tranquilo, imagínate, te quieren asaltar y tú cuando corres... Es que tiene sus patitas de paréntesis, me cae pobre chamaco. Es que no hubieras cargado cubetas llenas de agua de chamaco. Por eso se le pandearon las corras, la neta. ¿Y por qué hablas de así, eh? No, pues no me critiques, a la banda no se le critica, a la banda se le orienta, a la banda no se le presiona, se le tiene paciencia. Bueno, no viene razón, ¿eh? Alguien sabe, ¿no? No, no, no. O sea, ya todo el mundo chale, nada más... No, no, que se exprese. Oye, por cierto... Oye, no has saludado a Marisol, tú, ¿eh? ¿Tu nieta? Ya saludó, ¿no te acuerdas? Ah, por cierto, nos quedaste de ver la vuelta, chiquita. No, sí me la dices. No, pero de carreta. Ah, no hay vestido. Sí, ah, pues ¿qué tiene por eso? A ver, síguele, mi querido Chicho, que te interrumpió el grandote. Ah, pues te estaba diciendo que ya en China sí me arremaste gacho una buena madrina, pero ahora sí ha aguado con el mando porque te ando dejando amoratado. No, 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 la verdad es que te portaste muy bien en China y hoy estás todavía mejor. Qué chido que trajiste a la misma banda de allá en China, y aquí está el toño de Valdés. Sí, amigo, aquí estamos. ¿Cómo están, que es mi retoño, todo bien? Muy bien, muy bien. La neta que tú se me caes bien chido, o sea, eres más largo que un chiflido. Gracias, Chucho. El pelá es, el pelá es y me raya. ¿Y ya le hallas a la tecnología o le sigues haciendo al tío Lolo? No, 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 papá. Oye, ¿y el lati? ¿Dónde quedó el lati? Tenemos tecnología de lati hoy, ¿eh? ¿Sí? Sí. Ah, ¿te cae? ¿En serio? ¿Dónde está? Lati se enfermó, fíjate, un poquito mal de la gana. Ah, se me hace que ya agarró el vicio del Antonio. Oh, no. No es cierto, porque aquí está su ñora, ¿verdad? Y si lo tupe, él. Sí, ¿qué te pasa? Que ya le está cuidando de hecho. Fíjate, lati, me cae que lati lo que me late es que sabe un chorro de idiomas. Lo que no domina es el calor. El calor. No, no es un burufo. No, para nada, ¿no? Oye, ¿sabes a quién extraño gacho al burac? ¿Ah, sí? Sí, pues se la pasa bien cachetona siempre. No seas así. Ya de tu nieta no digo nada porque sí me van a censurar, gacho. No, viene el canelo y ese sí te vientas un tiro y a ver cómo te va, ¿eh? Ah, yo sí me rifo, oíra, me cae que vale la pena el caldo. A ver, a ver, a ver. ¿Ah, sí? A ver, tronando los dedos y todo. Mira. Sí. A ver, mándame un mensaje al canelo. ¿Qué onda, canelo? Mira. Órale. ¿Cómo ves? A ver, despónchame el abdomen. Bríndale, chango, bríndale. Ay, sí. Me cae que traigo con qué quererte. Sí, porque está a miles de kilómetros, ¿verdad? Pues por eso, oíra. Y está a miles de kilómetros porque puso tierra de por medio. Mira, yo la neta soy como tu compadre el perro Bermúdez, el músculo tiene memoria, ¿no? Qué lástima que la nuestra tenga Alzheimer, ¿no? Pero fuerte al fin y al cabo. Además, ¿a poco no yo tengo más abdomen que tu novio? Mira. No, pues no disfruto ahí. Ah, más abdomen, pero más... Sí, él tiene más su pasita. ¿Usted, chuchodo? No, y además mis pectorales, mira, mis pectorales sí están bien chidos. Chito ahí. Ah, ponte helado. Mira. Tienes cuerpo de cascada. ¿Por qué, por qué de cascada? Mira cómo aquí, cómo va cayendo. Ay, cálmate, cálmate, cálmate. Voy a salir con una nacada también. No, no, yo no dije nada. Ah, bueno. Mira, te voy a decir una cosa. La trasa es que yo vine aquí porque te quiero pedir un parote, mi Javi. Sí. Haz algo por la banda, la neta, ir ahí. Me cae que te consigo el primer número de la tanda si me haces el paro. A ver, ¿qué quieres? Ando buscando chamba, ma, y no seas gacho. Dámela de lo que sea. Lo que ya no quieres andar de mañoso ni de malandrín. Ya quiero... Estoy aprendiendo a hablar bien, así bien cuco, como ustedes. Ya casi no digo acá, ya acá, ya acá, ya acá. Vente de comentarista. Ya está, tira, lo único que pido es no me vayas a obligar a usar el sacuchi este que traen de vendedor de seguro, la neta. Sí, no, o sea. Oye, Memo Román se va a molestar contigo, ¿eh? Al contrario, ustedes se deberían de molestar con él. Está bonito, ¿no, compañero? Sí, sí, compayito. ¿No? Sí, está bonito. Ya cuando está colgado en el ganchito se ve bonito, pero ahí... Eso sí, ya, solito. Sí se les notan las arrugas de antier. No, ¿qué te pasa? Si tenemos cuatro cambios, hombre. Ah, pero pues úselo, siempre se ponen del mismo. No te vayas, quieres ver a Ricardo Peláez con su tecnología, la seria, y luego agarró a Lati de bajada. Órale, ya está, si lo acompaño al patas de paréntesis. Pásale, por favor, al patas de paréntesis. No digas patas. A ver, listo, Ricardo, con la tecnología. Los pieses. No te vayas para que veas a Lati. Órale, me quedo.